... Warner Bros. te lleva a un reino mágico. A través de una tierra encantada, donde el bien y el mal luchan por un tesoro perdido. Es una historia de guerreros y brujos, bestias y dragones, y la búsqueda de la mágica Excalibur. Descubrirás a los habitantes de la ardiente tierra de los dragones. Conocerás a Devon y a Cornwall. Es una historia de amor, de valentía. Es la búsqueda de la espada mágica en busca de Camelot. Este verano. Ven aquí. Vamos. Vamos. Cuando el mejor perro de caza de Jack Traver se escapa... ¿Pero por qué me sigues, eh? Cambia la vida de Marty Preston. No te haré daño. ...para siempre. Le tengo cariño y quiero saber si le tratan bien. Marty no es un niño, es un perro y además no es tuyo. Ese pobre perro va a volver a donde estaba. Te juro que si esta vez le encuentro le voy a romper las patas. Aunque tenga que escaparme contigo, Jack no va a recuperarte. Tendrás que trabajar para pagarme. Lo haré. Del ganador del premio Newberry nos llega una película aclamada por la crítica y para toda la familia. Silo. La historia de un niño que aprende que madurar significa defender lo que él cree que es justo. No hay trato. Llegamos a un acuerdo, Jack. No puede usted echarse atrás. Y que descubre el valor... Nunca recuperará a Silo. ...para sacrificarlo todo... No te das cuenta de que me sería muy fácil ponerte en tu sitio. Y salvar al perro que ama. No se puede razonar con Jack, cariño. Quiero que hagas lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Me dio su palabra. Eso no vale nada para usted. Eres el mejor muchacho que conozco. Si quieres a alguien, cuidas de él. Sam, ¿por qué has hecho eso? Michael Moriarty, Scott Wilson, Rod Steiger y presentando a Blake Heron en Silo. Porque en tu corazón guardas un lugar para aquellos que más te necesitan. ¡Gracias! 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 Un momento, por favor. ¿Sabe que para obtener la mejor calidad de imagen y sonido en sus cintas es imprescindible que efectúe un mantenimiento periódico de su aparato de vídeo? Le recomendamos que siga las instrucciones de uso y conservación que a tal efecto suministra el fabricante. Ponga especial atención en la limpieza, conservación y sustitución de las cabezas lectoras. Un aparato de vídeo con los cabezales sucios o viejos puede deteriorar la calidad de imagen y sonido de su videocasete. Gracias por su atención y disfrute de la película. Gracias. 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 Gracias.